Según esta mujer, su hijo, mientras se encontraba en el colegio cuando cursaba último grado de bachillerato, bromeaba con sus compañeros y uno de ellos, en un momento, le lanzó hacia su cara una pepa decorosa. Esta burla no pensó salirle cara a él ni a su familia, quien ahora sufre un drama. Hace 11 meses, él es estudiante del CAS, el día 13 de septiembre mi hijo sufrió un accidente en el colegio del CAS. De ahí, desde ese momento, él fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, donde se tuvo reportado más de un mes, cinco días, y se le produjo una bacteria, un hongo llamada micrococo, una endomilitis y una ulcera corneal, donde los médicos decían que la vida de mi hijo corría peligro, porque podía quedar como un vegetal. Su hijo, quien apenas cuenta con 18 años de edad, se ha sometido a siete cirugías en su ojo, sin hasta el momento obtener respuesta alguna de progreso. Su madre pide la colaboración para adelantarle una octava intervención quirúrgica de desprendimiento de retina en la ciudad de Bucaramanga, procedimiento que costará alrededor de los tres millones de pesos. El proceso es que, dichadamente, la última vez que lo dieron en diciembre, lo programaron por una cirugía para el mes, para enero, pero por diligencia de la área ese del gobierno, su ciudad, se terminó, estuvo mojándome mucho gallo y me le dieron esa orden cuando ya mi hijo se le había pasado la orden a la cirugía. El problema no es ese, sino que ahora mi hijo nuevamente empeora y vuelve, lo que los médicos atrás habían hecho, se volvió otra vez, la de la retina se le desprendió. Según esta angustiosa mujer de no realizarse el procedimiento, la infección afectaría su otro ojo derecho, logrando así perder su visión por completo. El pronóstico es incierto, donde los doctores me dijeron ayer, hacia las cuatro de la tarde, de que si mi hijo no entra a la cirugía, puede haber la posibilidad de que esa infección puede volver. Y el temor mío, ¿cuál es? Que si esa infección vuelve, aún yo creo en un padre celestial, mi hijo puede, uno de los dos que tienen que extraer el oído. Segundo, puede quedar con un vegetal. Tercero, puede quedar con una anomalía y eso es lo que no quiero para mi hijo. Mi hijo tiene apenas 18 años. Quienes deseen apoyar a esta mujer pueden comunicarse al teléfono 622-3295 o al celular 313-83091. Telepetróleo, con sentido social. ¿Cuál es la imagen? ¿Cuál es la imagen? Gracias por ver el video